El equipo de Zorros en su categoría juvenil AA realiza pretemporada de cara al siguiente campeonato. Dicha categoría se ha alzado con el título en diferentes horneos y pretenden seguir llenando sus vitrinas con más trofeos. Este equipo es muy fuerte. Los últimos tres años ha quedado campeón la juvenil AA de Zorros en distintas ligas como G7, AIF y la otra que viene siendo ONFA. El equipo tendrá partidos de preparación para estar a punto al arranque de la temporada. De esto nos comenta el coordinador defensivo Arturo Sirasi, además de la fórmula para poder mantener a un equipo campeón. El de preparación lo tenemos en tres semanas. Vamos a jugar contra el equipo de Petroleros de Poza Rica. También tenemos alguno organizado. Al parecer vamos contra los de Villarrica, todavía no es confirmado. Y lo más seguro es que también igual nos confirmen uno contra el SEM, Estado de México. Antes que nada es una forma de vida. Es una forma de vida y es algo que nosotros les enseñamos. Porque este deporte tiene una gran ventaja. Tiene mucha disciplina, mucho corazón, mucho coraje. Y les hacemos ver que es parte de la vida. Y eso a nosotros nos provoca que obviamente sean campeones no solamente en el campo, sino también en la vida. Por último, el coach hace una invitación para que todas las personas asistan a los partidos y para todos los jóvenes que se interesan en formar parte del equipo Zorros. Eso es muy importante. Todavía no existe una gran educación de fútbol americano aquí en Jalapa. En sí nada más la gente que viene a los partidos son familiares de los mismos chicos. Y en verdad lo que nosotros queremos es invitar a toda la gente que pueda por lo menos a ir a un partido para que vean la diferencia de este deporte con algunos otros. Y vean el corazón y empeño que le ponen los chicos a este deporte. Y a los chicos que les interese, este es 95, 96 y 97, pueden venir a entrenar. Estamos entrenando diario de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde. Entonces están invitados. Para el portal de televisión, Josafat González. ¡Suscríbete, baby! ¡Suscríbete! ¡Aú! 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 ¡Aú!